Primo, ¿por qué no se paró? Porque le atravesaron la camioneta, primo. Una vaina, primo, una vaina. Bueno, aquí van a revisar el señorcito ahora de avanzar de edad aquí. De avanzar de edad ahí. Miren esto, miren. Miren, miren, señores. La posición. Están observando y van a dar la requisa del lugar. Ya me ha llamado. También, está subiendo eso. Se está más prendido que un bombillo de cien, mi madre. Miren esto, señores. Esta noche es una noche de sus frutos. Un pasito forever. Un vivo.